El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró que no hubo violación a la veda electoral y válido el procedimiento legislativo para la emisión de reformas de la Ley Electoral de Nuevo León. Se determinaron dos cuestiones, una que no se consideraba que la ley estaba expedida dentro de esta veda electoral y el segundo que se estimaba que el inicio del proceso electoral para el Estado de Nuevo León sería en el mes de noviembre, como lo establece la propia normatividad impugnada. Sin embargo, al resolver diversas acciones promovidas por partidos políticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia del Estado contra esa ley, el Pleno de la Corte invalidó el artículo transitorio que establecía que el decreto por el que se reformó esta norma entraría en vigor el día siguiente de su aprobación. Dicha invalidez implica que deberá entenderse que la norma entró en vigor el día de su publicación. También invalidó el artículo 10, párrafo tercero, que no obligaba a regidores y síndicos que buscaran su reelección a separarse de sus encargos, mientras que sí lo hacía para presidentes municipales. Hay una distinción injustificada respecto del presidente municipal o la figura del presidente municipal, que sí estaría obligado a separarse de su cargo. Declaró inconstitucional la disposición que prohibía a partidos políticos nuevos participar en candidaturas comunes. Entre las normas declaradas válidas destaca el artículo que prevé que no se considerará como desvío de recursos para beneficio electoral de su candidatura el uso de elementos de seguridad necesarios para la protección de funcionarios públicos cuando busquen la reelección. Canal Judicial, Mario López Peña